Todo un espectáculo. El miércoles 5 de julio a partir de las 6 de la tarde, artistas internacionales y del Cantón participarán en el Festival Sonamos Latinoamérica. La actividad será en el Complejo Cultural en San Isidro de El General y es organizada por la Asociación Cultural Musical Mestizo y tiene el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón. Se presentarán músicos de diferentes países y se llevará a cabo bajo el lema La música te lleva cantando al chirripó. Aquí estaremos con músicos que vienen de Argentina, Perú, Chile y Cuba y también por supuesto a gente de nuestro querido Cantón. Yo estaré cantando canciones de los parques nacionales. Por eso es que este concierto musical del 5 de julio se va a mover bajo el lema La música te lleva cantando al chirripó. ¿Por qué? Porque en una alianza promocional y educativa con el Área de Conservación de la Amistad Pacífico se está promoviendo entre los asistentes del 5 de julio un sorteo o una rifa para que dos personas puedan ir en un viaje educativo al Parque Nacional Chirripó. Entre los asistentes al festival se hará un sorteo de un viaje al Parque Nacional Chirripó para dos personas. Entonces estamos buscando enlazar la música, la cultura y el ambiente a través de este festival Sonamos Latinoamérica que es organizado en Costa Rica por la Asociación Cultural Musical Acumestizo de la cual yo soy el representante regional en este momento y estamos procurando hacer ese amarre de tal manera que el festival cree oportunidades para que músicos de otros países vengan a nuestro país y también que en algún momento músicos de aquí de Pérez de León, Costa Rica puedan ir a otros países cuando se organiza digamos en Argentina, Chile o donde sea. La entrada a este concierto es gratuita, pero la misma se entregará previamente. La entrada es gratuita pero es dirigida, ¿qué quiere decir eso? Que para poder ingresar hay que recoger una entrada en la oficina de gestión cultural de la municipalidad se estará avisando oportunamente en qué momento estarán disponibles para que ustedes puedan accesar a ellas Así es que este evento esperamos que sea magnífico y que sea cautivante y que nos permita por un lado que músicos de Pérez de León se presenten El espectáculo será de dos horas. En este festival habrá músicos de Argentina, Perú, Chile, Cuba y por supuesto artistas de Pérez de León provenientes de la rondalla generaleña quienes presentarán canciones del repertorio nacional y regional Además se estará incorporando música creada por los guardaparques de Costa Rica como el himno de los parques nacionales Soy un guardaparque y una canción de identidad generaleña como es el Tungui Malangui Esto con el fin de enlazar música, cultura y ambiente Nosotros tenemos una agenda de 6 de la tarde a 6, 7, 8 de dos horas, esa es la idea Y vamos a tener por ejemplo de Argentina un trovador Vamos a tener un grupo que se llama Pájaros Jaguares que ellos son, es un grupo de jóvenes que usan instrumentos andinos pero también con un enfoque moderno Vamos a tener trovadores de Cuba, Reynier Valdés, recuerdo Y Raida Williams que es otra trovadora que viene por allá De aquí de Pérez de León estaría de la rondalla generaleña Sofía Hernández y Paola Y este servidor, vamos a estar acompañándonos también del grupo folclórico de la municipalidad que se llama Arru Ellos van a estar haciendo una coreografía de una canción que se llama Tungui Malangui Y soy un guardaparque mientras yo voy a estar cantando Entonces va a estar muy bonito, va a estar muy bien Y va a ser una oportunidad para que músicos, artistas y gestores tengan una idea de lo que es un poco la música en vivo de Sudamérica y Cuba El festival Sonamos Latinoamérica es una red itinerante de músicos de nuestro continente Con sedes en 14 países y también en Europa El objetivo está centrado en promover el intercambio cultural entre los pueblos latinoamericanos De forma tal que se enriquezcan las formas de interpretar la música Incorporando estilos e instrumentos musicales de diverso origen ¡Gracias! ¡Gracias!